Yo soy soltero y con dinero Yo soy soltero, muy parrandero Tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy mujeriego Eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy pachanguero Siempre ando alegre, soy aventurero Yo soy soltero, con mucho cuero Hago y deshago, en cualquier terreno Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Música Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Música 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 Música